El mal negocio de burlarse de, el mencho, ni sicarios rivales se salvan como, el cholo flechas. Quien se viralizó por burlarse de Nemesio Ceguera Cervantes alias el mencho, líder del grupo criminal y a otro conocido como el comandante Tecolote también del grupo flechas, presunto equipo de elite del cártel de Sinaloa, CDS, que opera en el estado de Zacatecas en México. Es bien conocido lo que les pasa a quienes se burlan del líder del CJNG por casos similares como el del pirata de Culiacán que en su momento también cometió burlas y amenazas y fue ejecutado debido a ello, o el caso un tiktoker que tras burlarse misteriosamente publicó otro video pidiendo una disculpa algo humillante. Mientras tanto las bajas del cholo flechas y el tecolote en Zacatecas representan un fuerte golpe para los intereses de Ismael, el mayo zambada, pues ambos eran miembros del grupo flechas, el cual el mismo jefe máximo del cártel de Sinaloa fue quien los envió para luchar contra el CJNG en esa zona. Según los reportes, el cholo flecha se burlaba constantemente en redes sociales del Mencho, por lo cual, tras quitarle la vida, los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación mostraron cómo dejaron sus restos, aunque estas versiones se han encontrado con otras que aseguran que se trata de otro sujeto, e incluso circula un video donde un sujeto camuflajeado menciona ser el cholo flechas pero este no se deja ver el rostro, además las autoridades no han confirmado ni desmentido lo ocurrido. En tanto, el comandante tecolote del grupo flechas presuntamente era uno de los líderes o jefe de plaza en el estado de Zacatecas y quien habría sido enviado por el mismísimo mayo zambada para reforzar al grupo. Por lo pronto, la inseguridad sigue afectando a los habitantes de varios municipios del estado de Zacatecas que han pedido constantemente que las autoridades intervengan ante la ola de violencia que el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa han provocado en su búsqueda por el control del territorio.